No sé en dónde encontrar Por favor, que me llevan a ti Recorre esta galaxia por ti Estoy frío Estoy frío Ya apagué las luces Ya cerré mi puerta Ya apagué mi celular Y ya cerré mis ojos Pa' verte otra vez A veces me desespero Cuando me despierto Después de soñar que estoy grabándote bailar Es que siempre he sido terco Y tú también terca Siempre era una guerra que nunca se termina Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias Ninguna te alcanza No te alcanza Tú me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí De dónde te salgo que ya no me querías a mí A veces me desespero Ey, cabrón ¿Por qué no estás? ¿De dónde te salgo que ya no me querían más? Entre más botellas no me pueden callar Entre más botellas solo te pienso en más Me entran las ganas de ir a buscarte Ir a buscarte Ir a buscarte ¿Y dónde estás? Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias Ninguna te alcanza No te alcanza Me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí ¿De dónde te salgo que ya no me querías a mí? A veces me desespero Ey, cabrón ¿Por qué no estás? ¿De dónde te salgo que ya no me querías más? ¿Dónde manejo y en dónde te encuentro? Te siento muy lejos Mejor ya te dejo Donde sea que estés Donde sea espero que estés muy bien Amén 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 Amén